Y todavía estando amarrada, todavía está peor que Gloria Trevi con su canción de Con los ojos cerrados Va el tipo este de, mi vida, mi cielo Ella, por favor, yo te quería, yo te amaba Sabiendo ante todo que tenías una pareja Yo seguía creyendo en ti que la ibas a dejar Literalmente faltaba que le pusieran a mí Te creo, te creo, te creo Te creo que la luna es de queso Te creo que ese el hombre es más bueno O sea, no manches, no, ya no, ya no más Son las 11.14 de la noche aquí en la Ciudad de México Las 11.14 de la noche acabo de terminar de leer La adolescencia diabólica Y disculpen si grabo en pijama Pero era necesario hacer este video de una vez Porque sí, un libro que te va a matar Pero del coraje Disculpen las fachas Como ya veían son las 11 de la noche Estoy en pijama Pero tengo todos los sentimientos encontrados Porque les tengo que advertir De que si ven este libro en librerías de viejo de ocasión Huyan, huyan, aléjense Porque esto es una reverenda porranquería Caí de nueva cuenta En el demonio de la mercadotecnia Me dejé abducir por las palabras de aquí atrás Y en la portada en inglés Que es esta que les pongo a continuación Que se llama Vamos a jugar Adams Que la parte de abajo dice Más terrorífica que el exorcista Y el señor de las moscas combinadas Háganme ustedes el favor Dices Ah, entonces sí, es un clásico Lo tengo que leer Y en la parte de aquí atrás Como pueden ver Aquí están No les estoy mintiendo Dice Nunca he leído un libro Ni siquiera el exorcista Que me haya impresionado tanto Perturbado tanto Y envuelto mi subconsciente En tanta pesadilla Si es una pesadilla leerlo Escrita en el género Del señor de las moscas Y el coleccionista Es una obra fascinante Los niños también pueden ser mortíferos Igual de mortíferos Que unos cálculos renales Así se los pongo Pero pues bueno Es un libro de 260 páginas Una letra mediana 10 capítulos Párrafos Vean Gigantescos Y pues El argumento Perdóneme Pero es muy tonto Es muy pendejo Así se los pongo Directamente Porque trata de un grupo de adolescentes Que secuestran a una chica de 20 años Que se llama Bárbara Que se dedica a ser niñera Punto Se la llevan A una casa Que está a lo lejos En una zona rocosa En una zona de bosque Donde hay un río Para pasar las vacaciones Y pues Eras la niñera De dos niños Que se llama Cindy Bobby Y entonces Estos se juntan Con un grupo de adolescentes Y les dicen Pues vamos a secuestrarla Así está la idea De todo este libro Ok Punto negativo Número uno El autor Tiene La costumbre De ser un narrador Omnisciente Pero el problema Que tiene este narrador Que se enfoca En circunstancias Tan tontas Y absurdas Que no te llevan A nada A la trama Alarga tanto Una situación Que en vez de causar Miedo Causa risa Que en vez de causar Estremecimiento En vez de causar Este punto De quiero conocer más Te pone A una encrucijada De Y si dejo la novela Y si me salto Los párrafos Porque Si Literalmente Se enfoca A describir Una rebanada De jamón Así Una rebanada De jamón Y voy bajando Las escaleras A prepararle A mi A mi niñera Que está ya amarrada Un sándwich De jamón Agarro el pal Le pongo La mayonesa Abro la nevera Uy Que frío Si o si Dice Uy Que frío Agarro El pedazo De jamón Que está como Mojadito Porque el jamón Estará mojadito Lo pongo Híjole Se salió Ya se Lo doblo Le pongo otro El pan Lo subo En la charola Y voy caminando Llego con la Muchacha Le digo Tienes que comer Porque las mujeres Grandes deben de comer Y la otra Obviamente está amarrada Ya no quiere saber nada No tengo hambre Llévatelo Bueno Agarro el sándwich Lo muerdo Y mastico Está muy rico El jamón Así Viene La Novela Párrafos Inconmensurables Párrafos Gigantescos De nada De como estaba La luna De como estaba El refri De como estaba La cama De cuando Estaban Pasando La hambruna En África O sea Ok Punto negativo Número Dos Estamos hablando De una novela De secuestro Donde La psique Te va a llevar A un punto De psicopatías De por qué Están haciendo esto Por qué La están destruyendo Por qué En verdad Puede haber Niños malvados Y no te lo explica El autor Solamente Te ponen ahí De Y la voy a amarrar Y la estoy tocando Mi navaja Pasa por su garganta Por su pecho Y Corta Y te toca A ti ahora Cuidarla ¿Qué le hiciste? Nada No te preocupes La muchacha Está sangrando ¿Y por qué Está sangrando? Brincas al otro Párrafo Y a la mañana Siguiente Del 18 de marzo De 1974 Estaba una oruga En su oreja O sea Las escenas En verdad De terror Que me tienes Que describir No las pones No las pone El autor Te da Un entendimiento De o que la violaron O que la torturaron O que la ahogaron O que no le dieron De comer O que se está Raspando las muñecas Y los tobillos Pero hasta ahí Y no te explica Nada más Y es cuando tú dices ¿En dónde entonces Está la parte subyugante? ¿En dónde está La parte psicópata? ¿En dónde está El miedo? Y llega un punto De desesperación Por parte del lector Que no está encontrando Nada que no siente Ni la vena carótida O sea Mis líquidos Susprarrenales Estaban a punto Del cataclismo Y de la explosión Porque quería agarrar El libro Y arrancarle las hojas Porque me estaba Torturando literalmente Mi cristalino O sea Los ojos se me estaban Desviando como Los de Pennywise Pero bueno Segunda circunstancia Que hace que este libro Se vaya A mis peores lecturas Del año 2021 El protagonista John El pinche Hombre masculino Machito De Estados Unidos Que es el Líder de los Cinco Misioneros De la libertad Como lo menciona El autor Que es un patán Que cada vez Que lee sus diálogos Que cada vez Que escucha su mente Dices La más lo quiero castrar Y lo quiero llevar Con las feministas Para que hagan Una efigie En la plaza pública Porque eso El clásico macho De Que tiene una relación Bonita de pareja Y ahí va a coquetear La otra Por medio de mensajes De texto De mi vida Mi vida Mi hermosa Preciosa Eres lo mejor Que me ha pasado En la vida Que haya yo sin ti Y la otra Ya estate Tú tienes pareja Sí pero No es como tú Yo te necesito Es de los clásicos Pinches hombres De que ahí va A rentar Prostitutas Y Hoy me chingue a dos Hoy me chingue a tres Mañana supero Mi récord Y me chingo a diez Hagan ustedes El pinche favor Y que justamente Convence A Bárbara De Llegar a esos puntos A secuestrarla Y luego Ya cuando la tiene amarrada Pues Se abastece ¿No? Hace La viola La desvirga La tortura Y Siempre es de Ay Ahora sí Le diste de comer Muy bien a mi anaconda Hagan ustedes El favor Oh mira Ve que lindo Los pechos Para eso son las mujeres Para que los muestres A los hombres Rabiosos De deseo O sea Dices O sea Esclerosis múltiple Me estaba dando Nada más de escuchar Esos diálogos O sea En verdad Ese protagonista Ese villano Era en verdad Detestable Y lo que le sigue No puede haber Hombres así Y si existieran Yo creo que me iría Al punto feminista De si ya Cástranos Por favor No sé si era el objetivo Del autor En verdad No sé si era el objetivo Del autor Hacer un personaje Tan fatídico Irritante Exasperante Pero bueno Y ahora Por último Tú dices Ok La están torturando Son unos adolescentes Y unos niños ¿Dónde están los adultos? Pues los adultos Se fueron De vacaciones A otra parte del mundo Y van a regresar En una semana Y pues literalmente Va a llegar un punto En que Estos muchachos Van a tener que enfrentarse Al castigo De los adultos ¿No? Va a llegar un momento En que digan A ver Enfréntate A las consecuencias El punto final De la trama No es por darles Spoilers Créanme que no Les quiero arruinar Esta preciosidad De novela Pero adivinen Qué Oh sí Adivinen Qué Los adultos Jamás llegan Jamás llegan Nunca llegaron A regañarles A darles nalgadas A los niños Jamás llegaron Ah Pero estos niños Por jugar Un juego De captores Y villanos Se les pasó La mano Y sí Es una historia Tan predecible Que ya se imaginan Cuál fue el final De esta muchacha Bárbara Secuestrada Exacto Así fue Piénselo Ahí está Ya Esta onomatopeya Les va a funcionar Así termina Y a los culpables Literalmente Ahí en un epílogo Les pasa algo A los culpables Cuando son Encontrados Y adivinen Qué No lo describe El autor No lo describe No describe Ni el final No describe Lo que le pasó A los captores Nada más Te pone El mensajito Al final De lo que le pasó A la niña De lo que le va a pasar A los captores Tan tan Háganme ustedes El favor Y discúlpenme Si no me extralimito Si no me enojo más Es que es la noche Mi familia está durmiendo Pero les Pongo Énfasis En la siguiente Frase Un libro Que te matará Sí Pero de coraje Un libro Que te perseguirá Por largo tiempo Claro que me va a perseguir Porque es un libro Tedioso Aburrido Sin sentido Con diálogos En verdad Machistas Con situaciones En verdad Degradantes Que no te llevan A ningún lado Y claro Me va a perseguir Tanto tiempo Porque ahora Ya sé Cómo describir Una rebanada De jamón En un sándwich Ya sé Ya sé Cómo describir Que estoy En la noche Taciturna Ya sé Cómo describir Que las sábanas Raspan Ya sé Cómo describir Cómo está Un baño Y cómo es Un excusado No Y el colmo De los corajes Es cuando tú Dices Hay una historia Bien Ejecutada Hay una historia Con muy buen Transfondo Que tenía Muy buenos pilares Para explotar Adecuadamente Y no lo hace El enfrentamiento Hay un enfrentamiento En ese libro Justamente En el baño Cuando esta chica Dice Ya basta De estar soportando Las humillaciones Del John De estoy enfrentándome Con niños Tengo más fuerza Que ellos Y el autor Te empieza a decir Y la agarro Y le jalo el cabello Y la azoto Y le doy un puñetazo Y le rasguño Y de la nada Ay Lo logramos La volvimos a amarrar En la cama Ajá ¿Cómo? No me lo dices O sea Ya después de que Te rompiste las uñas Le rasguñaste la cara Le jalaste el cabello Te resbalaste en el baño Y te pegaste en la frente Y te salió nariz Digo Te salió sangre de la nariz De la nada ya Está otra vez amarrada En la cama O sea No manches Y todavía Estando amarrada Todavía está Peor que Gloria Trevi Con su canción De Con los ojos cerrados Va el tipo este de Mi vida Mi cielo Ella Por favor Yo te quería Yo te amaba Sabiendo ante todo Que tenías una pareja Yo seguía creyendo en ti Que la ibas a dejar Literalmente Faltaba que le pusieran Y te creo Te creo Te creo Te creo Te creo que la luna Es de queso Te creo Que ese el hombre Es más bueno O sea No manches O sea No Ya no Ya no más Una estrella en Goodreads Un circo de calificación Les repito Les repito Fue un tedio Tarde en leer Tres días Doscientas páginas No me causó miedo Me causó tedio No me causó horror Ni desconcierto Me causó corajes Me causó aburrimiento Me causó bostezos Párrafos que no te llevan A ningún lado Situaciones cortadas Intempestivamente Con un final En verdad Insípido Seco Sin sentido Y sacado de la manga La manga del muerto O de la O de la bragueta Del pantalón De ese tipo Que en vez de Un cascabel Tiene Un anaconda Se une Ay no Ya no puedo más Esa Es la Antirreseña Del día de hoy No les recomiendo Absolutamente nada Este libro Y pues bueno Se despide de ustedes Juan Carlos El administrador De Paracrede Hasta la próxima Y adiós Ay ya Ay no puede ser posible Que nunca llegaron Los adultos Jamás llegaron Los adultos Y luego Y luego Se ahorcó Se murió Se ahogó Se asfixió Y los tipos estos No hicieron nunca nada Ay no puede ser posible